Imagínate que eres la nieta de un importante Yakuza, tus padres fallecieron y desde ahora vivirás con tu abuelo, pero él ya está mayor para cuidarte, así que tu guardaespaldas será tu nuevo padre, madre, hermano mayor y quizá un amor no correspondido. Esta es la historia de Isaku, que a sus 5 años fue a vivir con su abuelo, porque sus padres sufrieron un accidente automovilístico, su abuelo Tazuke, líder del clan Senagaki, es un Yakuza y asigna a Keiya como su nuevo guardaespaldas, Isaku aún muy triste quiere regresar con sus padres, pero Keiya puede ser eso y mucho más, aunque no los una a la sangre, serán familia y la protegerá a toda costa. Pasaron 10 años e Isaku aprobó su examen de la preparatoria, su abuelo está contento, pero Keiya está tan feliz por ella que la carga, sabe lo mucho que se esforzó y la crió desde que era pequeña, así que está muy orgulloso, pero la prota le dice que no es su padre, Keiya lo sabe, pero aún así se siente parte de su familia, creo que no entendió el mensaje. Pero el abuelo dice que su preparatoria queda muy lejos, exacto, la prota se inscribió allí para estar lejos de ellos y tener una adolescencia normal, nunca pudo hacer amigos, pero ahora podrá hacer cosas típicas de chicas y quizá enamorarse, porque sabe que por mucho que quiera Keiya, un amor de ese tipo no traerá nada bueno. Cuando llega a su primera clase en la preparatoria, no sabe cómo socializar, uno de sus compañeros la empuja, pero rápidamente alguien evita que se caiga, es Keiya. La prota sale a conversar con él, ¿qué está haciendo aquí? Es un viejo de 26 años en una preparatoria, pero él dice que está aquí para protegerla. Después de todo, la escuela es un lugar peligroso, porque está llena de hombres, que son unas bestias que solo piensan en hacerlo, así que la protegerá. Tuvo que contactar a algunas personas para entrar en esta escuela, y cuenta con el permiso de su abuelo, pero la prota no quiere ir a la escuela con él, ya que, de pequeña, nunca pudo hacer amigas, porque todas sus compañeras sabían que su familia era de Yakuzas, pero nunca comprenderían lo que ella siente por su familia. Regresa a su salón de clases, y todos ya hicieron amigos, se sienta sola e intenta hacerse la dormida, Keiya se le acerca, pero la prota trata de alejarlo, cuando de repente, dos chicos se acercan a saludar. Cuando la prota va a responder, el guardaespaldas se encarga de ellos, les dice que son amigos de la infancia, y que son muy cercanos. Se presenta como especialista en tortura, y no necesita nada más que un lapicero para hacerlos llorar, nah, es broma. Los chicos piensan que son unos raritos, pero la clase está por empezar, la prota teme por su reputación, pero no importa, porque deben elegir delegados para la clase. La prota quiere participar, pero no dice nada, así que Keiya se ofrece para el trabajo junto a Isaku, ya sabía que quería hacerlo, y su primer trabajo será elegir grupos para el torneo deportivo. Pero nadie quiere participar, la prota intenta animarlos, pero Keiya les dice que es una oportunidad para conocerse, sabe el nombre de todos en el salón, y todas las chicas piensan que es muy guapo. Isaku observa como controla la situación sin poder hacer absolutamente nada, y se siente deprimida porque es muy mala para expresarse. Keiya dice que eso no es nada nuevo, pero se siente mal, ya que él pudo ganarse a toda la clase fácilmente. La prota reflexiona, siempre pensó que nadie quería ser su amigo por culpa de su familia, pero tampoco es que se esfuerce mucho que digamos. Keiya siente que eso es una fortaleza, no muchos pueden reconocer sus errores de esa manera, ni ser tan minuciosos con los detalles. Keiya le da un abrazo para que se sienta mejor, y dice que se ve muy linda, obviamente lo dice más como un padre que quiere a su hija, y la prota lo sabe, así que tratará de esforzarse. Le pide ayuda a un rubio y un pelado, sus nombres son Ruka y Kaoru, quiere practicar voleibol para ayudar a que su equipo gane, y cuando empiezan, Keiya interrumpe porque no fueron cuidadosos. Pero está bien, es lo que la prota quiere para poder mejorar, entrena mucho hasta que se lastima las manos, algunos de sus compañeros lo notan, pero la prota dice que se lastimó entrenando. Piensa que dirán que es malísima, pero todos están impresionados de su esfuerzo, y la animan todo observado por su guardaespaldas. La prota entrena para dar lo mejor de sí, y que Keiya la deje de ver como una niña, y su esfuerzo da resultados en el campeonato. Keiya se encuentra detrás del gimnasio fumando, y no debe hacerlo, pero parece no importarle, porque ve a la prota muy feliz sin él, y le desea suerte en el campeonato. Se encuentran en el último partido, y Saku recibe una bola que termina en punto para ellos, pero tiene un dedo lastimado, Keiya lo nota, pero la prota no dice nada. Es el último punto, y la bola se dirige a ella, su guardia lo está mirando, así que rechaza el balón con su pie, ganando el partido. Sus compañeros la celebran, pero Keiya la lleva inmediatamente a la enfermería. La prota le pregunta qué le pareció el partido, y Keiya dice que estuvo bien. No parece impresionado, pero es porque últimamente se la pasa muy bien sin su ayuda, así que está triste. Se siente como si uno de sus polluelos estuviera dejando el nido, aunque Izuka sabe que se esfuerza más si se encuentra a su lado, y escuchar eso lo hace sentir mejor. La prota no puede negarlo, sus sentimientos por él crecen cada día más y más. Ay, Dios mío, ojalá que esto se acabe pronto, por favor, ya no importa. A ver, un poco de agüita, estuve intenso el resumen. Primero que nada, no soy VTuber, contraté este mono chino para que me haga live scene, y sea más fácil rellenar estas partes como comentarios, etc. Pero bueno, empecemos. Mi opinión. La premisa está interesante, la verdad, una joven que se enamora del Yakuza que la cuida, donde obviamente el tipo la ve como si fuera su hija. En serio, en serio, la crió desde muy chica. Sé que a partir del anime se va a generar mucho cipeo, incluso leí algunas noticias que dicen que quieren cancelar su misión, pero la verdad es que el tipo la ve más como una hija. Y el abuelo sí se mamó para dejar que el tipo la siga hasta la preparatoria. Y siento que por ahí va a ir la serie. El juego de la chica entre que no quiere que la ayuden, pero sí se sienta a salvo de tenerlo cerca, no sé, algo parecido. Continuando, la opening es God. Está muy buena, en serio. Por momentos me recordó a Wake Me Up, no a ese Wake Me Up, sino Wake Me Up Before You Go Go, algo así. Pero siento que hay otra canción que no me viene a la mente en este momento, así que si la sabes, escríbela por ahí abajo, no sé. El inicio me hizo pensar que todo el anime será... O sea, la animación del inicio me hizo pensar que todo el anime iba a ser así, que iba a estar estructurado como si fuera una especie de dibujo, pintura o acuarela, pero... La animación está bien, me parece bien, o sea, tiene un toque más brilloso, más cálido. Siento que se deja ver en realidad. Te juro que no le cambiaría nada por lo que he visto hasta el momento. La opening está muy buena, en serio. Incluso parece el pelado. La opening está God, weón. Grande ahí. Sin mentirte, al momento que estoy escribiendo esto, ya me la escuché como 10 veces. ¡Ay! Y tengo un frío de la... El ending también está bueno. Tiene bastante ritmo, la verdad. Yo lo vi a medianoche y estuve bailando por casi dos minutos, aunque estuve viendo más estos AWX, pero bueno. Aún no sé qué es ese perro morado, parece un zorrillo, parece un perro, parece un gato, no sé. Por ahí leí que era un tigre, pero no me voy a leer el manga. No quiero spoilers. Pero espero que sea importante al menos, porque parece casi en el opening y en el ending casi todo el tiempo. Ojalá sea un buen recurso. Y solo eso, espero que sea suficientemente largo para llegar a los 10 minutos. Ay, Dios mío, estoy viendo el OBS y parece que no recién vamos 3 y 45. Si no, voy a poner el ending que pongo toda la vida. Y al pedo, ojalá también salga, no sé, un nuevo anime mañana. Ojalá también salga algo nuevo mañana. Dios. Dios mío, tengo sueño. Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Pero ojalá salga otro anime que no sea el Yusikai que está ahorita en misión. Que es una cagada. Bueno, no es una cagada, sino que no lo quiero ver. Y bueno, 4 minutos y medio. Yo creo que es suficiente. Adiós.